Señoras y señores, sean todos bienvenidos al Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, en donde tendrá lugar la firma de las declaraciones de Chapultepec y de Salta, con el Presidente de la República, señor Luis Abinader. Inmediatamente procedemos a saludar a los miembros de nuestra mesa de honor. Excelentísimo señor Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana. Excelentísima señora Raquel Peña, Vicepresidenta de la República. Señor Miguel Franjul, Vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Señor José Ignacio Paliza, Ministro Administrativo de la Presidencia. Señor Homero Figueroa, Director General de la DIAPE. Señora Milagros Germán, Directora de Comunicaciones y Vocera de la Presidencia. Señor Daniel Archival, Director de Información y Prensa. También nos distinguen con su presencia el señor José Monegro, señor Percio Maldonado, señora Inés Aispún, señor Emanuel Castillo. También saludamos a través de la conexión digital y un saludo especial al señor Christopher Barnes, Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. También nos distinguen con su presencia en esta mañana los señores miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa a través de las bondades de la tecnología. Y también saludamos a nuestros amigos de la prensa local que también se hacen presentes, señoras y señores. El día de hoy, damas y caballeros, estaremos firmando la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en Ciudad de México el 11 de marzo de 1994. A su vez, también se dará firma la Declaración de Salta, adoptada por la Sociedad Interamericana de Prensa, reunida en Salta, Argentina, el 22 de octubre del año 2018. Damas y caballeros, procedemos inmediatamente a introducir las palabras del señor Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, quien a su vez tendrá el privilegio y honor de presentar al señor Christopher Barnes, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Conectamos con ustedes. Muy buenos días desde República Dominicana. Muchas gracias. Buenos días. Un saludo al honorable y excelentísimo señor presidente y la señora vicepresidenta. Y dejo con ustedes al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Christopher Barnes. Gracias. Good morning. Your Excellency, greetings to you and thank you very much for accommodating the IAAPA meeting. I sit here in Kingston, Jamaica, but we are greeting you virtually from our General Assembly in Madrid. With me, I have my executive committee, I have all the officers. Ejecutivo, todos los, las autoridades de la CIP y muchos expresidentes que nos acompañan esta asociación dedicada a la libertad de prensa en el hemisferio occidental. Su excelencia, en la CIP nos sentimos sumamente orgullosos de que esta organización sea líder en la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión. Y como usted bien sabe, nos apoyamos todos en nuestra misión y visión que se ven reflejadas en nuestras declaraciones de Chapultepec y de Salta, donde los principios existen y bajo esos principios es que vivimos. Hoy es un nuevo día para celebrar en nuestra organización. Usted, presidente Luis Abidaner Corona, su excelencia, va a firmar, al igual que lo han hecho más de 70 jefes de Estado de este hemisferio, y también va usted a firmar la declaración de Salta, y usted será el segundo mandatario que lo está haciendo. Quiero recalcar que usted va a firmar estas declaraciones con los lápices inmortales de la CIP, que son un salimbo de nuestra lucha contra la violencia y la impunidad con respecto a los delitos cometidos contra periodistas. Ahora le cedo la palabra a nuestro vicepresidente regional del Comité de Libertad de Prensa, Luis Franjul, que es director del Listín Diario, y agradezco a todos los socios de la CIP que vamos a continuar con esta ceremonia desde el Palacio Presidencial de la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias, Christopher. Gracias, señores. 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 Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señores. 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 Gracias, señor. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. a cualquiera, señores. José Monegro y los funcionarios nosotros que comenzamos. Hoy firmamos la Declaración de Chapultepec, que como saben, nació en marzo de 1994 en la Ciudad de México y que congregó a líderes políticos, escritores, académicos, directores de periódicos y ciudadanos de toda América para redactar un documento que contiene 10 principios fundamentales necesarios para que una prensa libre cumpla su papel esencial en la democracia. Como presidente dominicano quiero hoy, con la firme solemne de esta declaración, comprometerme a que nuestra democracia sea más plena, más transparente, más justa y más libre. En la actualidad, esta declaración ya ha sido firmada por los principales jefes de Estado de los países del hemisferio occidental y representa un compromiso de todos, porque una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su bien más preciado la libertad. En este nuevo siglo XXI, la apertura política ha ganado terreno en todo el mundo. Los ciudadanos tienen mayor conciencia de sus derechos. Elecciones periódicas, gobiernos democráticos, parlamentos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones y grupos sociales de la más variada índole, reflejan más que ningún otro momento de nuestra historia las aspiraciones de la población global que aspira a grandes metas de progreso y de libertad. Estos logros suscitan ya el optimismo, pero también aconsejan la prudencia y observancia. La crisis de las instituciones, las desigualdades, el atraso, las frustraciones transformadas en intransigencia, la búsqueda de recetas fáciles o el mal uso de las tecnologías son un peligro constante para el progreso alcanzado. Constituyen también obstáculos potenciales para seguir avanzando. Hace ya algún tiempo cuando nacieron las redes sociales y se generalizó su uso de manera masiva, escuché a alguien decir que el mundo había cambiado para siempre porque cualquiera con un teléfono móvil, con acceso a internet, era un periodista. Y que los medios de comunicación no tardarían en perder su papel como instrumentos para la comunicación social. La tecnología iba a permitir, al igual que en otros ámbitos como la economía o la política, acabar con los intermediarios profesionalizados. Todo sería directo y por tanto supuestamente mejor. Y entonces pensé que esta concepción era un error. Ahí están fenómenos tan inquietantes y peligrosos como la posverdad o las fake news para que seamos conscientes de que no podemos permitir que esta equivocación vaya más. Y es que alguien con un teléfono móvil en la mano que graba las imágenes o el sonido de un determinado acontecimiento es alguien que tiene un teléfono móvil, pero no es un periodista que ordenará los acontecimientos, contrastará con todas las fuentes a las que puedas recurrir y contextualizará los hechos para ofrecer a sus lectores, oyentes o televidentes eso que es a la vez tan simple y cotidiano como complejo e importante. Una noticia. El periodismo libre es un engranaje esencial de los sistemas democráticos, de la misma forma que lo es la separación de poderes, una justicia independiente o la libertad de asociación. El periodismo sirve para muchas cosas. Me gusta especialmente la antigua y entrañable definición que decía que su función es formar, informar y entretener, pero también sirve para garantizar el equilibrio de poder que es tan necesario en una democracia y esa garantía se materializa en la crítica. El poder tiene que saber que la crítica ordenada y razonada que sólo los medios de comunicación y los periodistas pueden ejercer es fundamental, porque sin ella no tardaría en llegar la arbitrariedad, la injusticia y el miedo. Los abusos de poder no son una característica exclusiva de regímenes autoritarios. Se pueden y se dan también en las democracias. Es un veneno que se extiende rápidamente con efectos devastadores. Por ello, el mejor antídoto es la separación de poderes y la libertad de expresión ejercida, entre otros medios, por un periodismo libre, profesional y de calidad. El periodismo independiente es un escudo con el que podemos contar para defendernos, pero no puede haber periodismo libre, profesional e independiente sin periodistas libres, profesionales, e independientes que ejercen su labor desde distintos y legítimos puntos de vista con honestidad y con dignidad. Por ello, aquí hago público mi agradecimiento más sincero a todos los hombres y mujeres que dan lo mejor de sí mismos en una profesión tan noble y necesaria para una democracia de calidad. Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, es posible una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos su derecho a recibir información imparcial y oportuna. Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficia a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa. Como dice esta declaración que hoy firmamos, prensa libre es sinónimo de expresión libre. Allí donde los medios pueden surgir libremente, decidir su orientación y la manera de servir al público, allí también florecen las posibilidades de buscar información, de difundirla sin cortapisas, de cuestionarlas sin temores y de promover el libre intercambio de ideas y opiniones. Pero cuando el pretexto de cualesquiera su objetivo se cercena la libertad de prensa, entonces desaparecen las demás libertades. Nuestro continente no es una excepción a este mal. Aún persisten países con gobiernos despóticos que reniegan de todas las libertades, especialmente las que se relacionan con la expresión. Aún los delincuentes, terroristas y narcotraficantes amenazan, agreden y asesinan a periodistas, en muchos casos con absoluta impunidad. El periodismo en América Latina es con demasiada frecuencia una profesión heroica que puede llegarle a salir muy cara a quien la ejerce. Pero hoy aquí, con esta firma, decimos a todos los ciudadanos del mundo que la República Dominicana elige bando, y ese bando es el de la libertad y la democracia. Déjenme terminar esta intervención con una reflexión del periodista y novelista francés Albert Camus, que dijo, una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. Pues bien, seamos libres y ejerzamos esa libertad. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. ¡Gracias! ¡Gracias!